Buenas noches, querido público, ¿cómo están ustedes? Esperamos que estén bien. Este es el programa resumen semanal de Neutral FM. Todo un público que semanalmente nos espera los domingos de 6 a 7, esperando en nosotros los mejores comentarios y el mayor compromiso y objetividad a la hora de comentarlo. La agenda de hoy, como siempre, es muy interesante y expresarle, informarle que nuestro próximo invitado será el ex regidor Andrés Martínez, dirigente importante de la Fuerza del Pueblo. Vamos a entrevistarlo en breves minutos para que ustedes conozcan su comentario sobre la política nacional y en parte su biografía de dirigente político de muchos años. Varios puntos que vamos a desarrollar en esta semana, a partir de ahora, tienen que ver con lo que es el inicio ya prácticamente de la Semana Santa, que es domingo de Ramos hoy, así como lo que es el inicio del béisbol de Grandes Ligas que comenzó el jueves pasado. Pero también vamos a comentar algunas cosas importantes de carácter político que mantuvieron la atención de la semana en el pueblo dominicano. Como fue, por ejemplo, la renovación o reinicio de trabajo del Ayuntamiento, del Distrito Nacional, de la recuperación de los espacios públicos de la Duarte con París. Es una hora importantísima del ayuntamiento, pero también vamos a hablar de lo que es lo que tomó mucho en esta semana de comentario, que fue a exceptual de aranceles de impuestos a los productos que vienen de afuera para el mercado nacional, con lo que el gobierno busca abaratar los costos de los productos. Mientras tanto, la posición de los partidos de la oposición que plantea que no es necesario este tipo de excepción de impuestos. Entonces, vamos a hablar de la Semana Santa. Como siempre, como ustedes saben, la Semana Santa es una semana que debe ser vista con mucho respeto por todos nosotros, y más para aquellos que fervientemente simpatizan con la fe cristiana y cualquier tipo de religión. La Semana Santa es un espacio religioso que nos sirve de marco para la serena reflexión, para que nosotros, cristianos o no, pensemos que esa semana es una semana de quietud, de tranquilidad, pero también tomarla para, de una u otra manera, salir de retiro, compartir con amigos, con familiares, compartir una sana y bella vida de lo que es esa Semana Santa. Hoy se inició con Domingo de Ramos, una tradición antiquísima, cuando Jerusalén esperaba a Cristo, y que es una rama de palma como bendición del cristianismo. Muchísimos cristianos en el mundo entero hoy viven este día llenos de esperanza, de recordación de aquel Cristo que fue crucificado, que fue herido, que fue maltratado. Entonces, esperamos que esta Semana Santa el pueblo dominicano la pase tranquilo, en su casa, y si sale a la playa, si sale a cualquier balneario, a compartir con la familia, que lo haga en el mejor estilo y calidad de vida posible, compartiendo con los familiares, enriqueciendo y ampliando, fortaleciendo lo que es el ritual de una familia que convive, que comparte, que se quiere. Esa es la idea, que haya al menos personas heridas en la calle, menos accidentes, que la defensa civil, como lo ha estado haciendo año tras año, reduzca la cantidad de personas heridas y muertas, que vaya en su auxilio, que prevea los accidentes antes de que puedan ocurrir, que colaboren lo más posible para que esta Semana Santa el pueblo dominicano la pase con el menor dolor posible, porque han regresado a su casa miles y miles de dominicanos que se han ido para los diferentes pueblos. Esperando naturalmente también que el transporte no sea tan caro y la gente no lo sienta tanto en su bolsillo, porque año tras año se le aumenta la cantidad del pase a cada dominicano y esperamos que en este caso, a partir del lunes, o a partir de hoy, sea un pasaje justo, lo más ajustado a lo real. Pasamos a un segundo punto, que es el inicio de las grandes ligas. Este es un tema muy importante. Realmente el pueblo dominicano está muy acostumbrado a lo que es el béisbol, a ver esos juegos. Cuando ven aquí la pelota profesional, entre los cuatro equipos tradicionales, más dos que últimamente, en años atrás, han venido compitiendo también, como son la Romana y San Francisco Macorís, esos seis equipos en el béisbol dominicano, es una tradición que el pueblo dominicano le dé seguimiento. Pero ahora es las grandes ligas, con más de 30 equipos, donde hay alrededor de más de 200 dominicanos que comienzan a jugar béisbol a partir de esta semana, como fue el jueves pasado, que comenzó las grandes ligas. Como todos ustedes saben, hubo momentos difíciles de negociación, de paro laboral, de posiciones diferentes entre los dueños de grandes ligas y lo que era el sindicato de peloteros. Pero por suelto eso se subsanó y pudo salvar el calendario completo de 162 juegos que hay en las grandes ligas. Como siempre, todos los años, un grupo de emisoras y de canales televisivos comparte con el pueblo dominicano las incidencias de sus juegos. Entonces, esperamos que los jugadores dominicanos, como siempre, tengan una excelente labor, sepan jugarse su destino béisbolero y tengan éxito en cada una de lo que son las jugadas y los récords y las cosas buenas que tienen que lograr. En lo que es la ofensiva, como el home run, el doble y el triple, va a ser robada, etcétera. Y lo que es la defensiva, jugar bien, tomando la pelota sin hacer errores. Hay grandes estelares en el béisbol dominicano, de peloteros dominicanos, criollos, que juegan en grande liga, que todos ustedes lo conocen, le májate a comentarlo, y algunos de ellos consiguiendo marcas imborrables, tanto para los dominicanos como para el béisbol en general. La gran mayoría de los peloteros, como todos ustedes saben, proviene del béisbol o de nacionalidad norteamericana, un 70%, un 30% están distribuidos entre los países del Caribe, básicamente la República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, Cuba, etcétera. Otros países como Colombia, Panamá, y algunos países europeos, tienen poca presencia en el béisbol de grandes ligas, porque apenas han comenzado a subir algunos de sus peloteros, pero que el béisbol de aquí, la pelota dominicana, hay 199 jugadores que inician este año. Y poco a poco se van agregando, y lo más probable es que ya al terminar los seis meses de pelota, suban algunos 15 o 20 más. Béisbol de grandes ligas a partir de este jueves que ya comenzó, donde se están transmitiendo prácticamente dos juegos diarios, y eso es lo que le gusta al público, a la fanaticada, compartir, retirarse un poquito de tanto estrés, de tanto problema económico, que de una u otra manera, impacte en la vida cotidiana del pueblo dominicano. Este pueblo dominicano, tan sufrido, pero tan combatiente a la vez, tan lleno de vida y alegría, se refugia en el béisbol, en este caso de grandes ligas, para pasarse un momento tranquilo, de sano esparcimiento. Sin olvidar que cotidianamente tienen que buscar la manera de sobrevivir en medio de esta crisis de la pandemia, y de una guerra en Europa, que poco a poco ha ido millando la posibilidad de salir adelante con más facilidad. Hacemos pausa y volvemos en breves minutos.